Mezzola agradece a Irlanda el apoyo a Ucrania. En su segundo día en la República de Irlanda, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, acusó recibo de las puertas abiertas del gobierno de Dublín a 70.000 refugiados ucranianos. La víspera ante diputados irlandeses habló del apoyo constante de la Unión Europea al régimen de Kiev. 50 años después de la adhesión de este país a la Unión Europea, Mezzola insistió en que los 27 seguirán al lado de Ucrania todo el tiempo que haga falta. Por 343 días ahora, la bruta y la invasión de la invasión de la unidad independiente de la Ucrania y la humedad de los ucranianos nos recuerda que el progreso y la justicia no pueden ser tomados por acción. Democracia no puede ser tomados por acción. Europa 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 no puede ser tomados por acción.